Hola, me llamo Sandra y me encuentro en Dublín estudiando mi tercer año de magisterio en Mater Dei Institute of Education. Es una pequeña universidad en la que me siento. Te recomiendo la experiencia de Erasmus porque es una gran oportunidad para practicar o aprender otras lenguas, conocer nuevas culturas y por supuesto hacer miles de amigos. Gracias por ver el video.